Oriente llegó con mucha bulla a Barranquilla, bueno sus hinchas, porque los jugadores prefirieron la mesura antes de sentirse ganadores. Un partido muy difícil, pero tenemos que sí o sí sacar un resultado positivo, ya que el local contra ellos no fue muy malo. Para los bolivianos no hay mañana, una derrota los mandaría de vuelta a casa con los bolsillos vacíos. Nos quedamos con la esplina clavada porque nos ganaron allá, el partido fue complicado, le salió bien a Junior. Oriente Petrolero buscará hacer historia esta noche en Barranquilla contra todos los pronósticos.